Buenas tardes, queridas familias de nuestra Nicaragua bendita. El programa Bismar Martínez entregará a las familias 4.308 lotes en las alcaldías de nuestra Nicaragua, inaugurando y entregando esta semana en distintos puntos de esta patria linda, digna, libre. El sábado 4 de mayo, día de la dignidad nacional y de la dignidad de nuestros pueblos. Día para proclamar dignidad y paz en nuestra Nicaragua como estamos proclamando. Dignidad, amor y paz en nuestra América. Allí donde nos quieren herir el corazón, ahí se alza. El corazón engrandecido de amor para seguir siendo ejemplo de luz, de vida y de verdad en esta América nuestra. Tenemos también los carnavales de la producción para pedirle a Dios abundancia, abundancia en nuestras cosechas, abundancia en todo lo que hacemos. El Ministerio de Economía Familiar entrega semillas genéticamente mejoradas de arroz, yuca e hijuelos de piña variedad hawaiana en el Caribe Norte para establecer 588 manzana productiva con una inversión de 2 millones. Gracias compañeros, compañeras y vamos adelante. Bendiciones, bendiciones para todos. Vamos adelante en bendición, vamos adelante en prosperidad y vamos adelante en victorias en el poderoso nombre de Jesús. Gracias.